Hola, muy buenas noches. Sean bienvenidos a esta cita semanal, Canal 4 Tenerife, Canal 11 en la Isla de La Palma. Habían algunos que estaban llamando y se creían que no íbamos a salir. Sí, hombre, sí, aquí seguimos. Nosotros somos... ¿Cómo se llamaba la película aquella? Cinco años. Que no morían nunca, joder. Ya me acordaré. Nada, que muchísimas gracias por estar con nosotros y un verdadero placer. Los inmortales, nosotros somos los inmortales. Y fíjense, ya les adelanto algo. Volvemos el próximo jueves. O sea, que tranquilos. Los que compran los voladores, que los tiran por navidades porque se les van a echar a perder. Es una pequeña arruindad. De verdad, muchísimas gracias por el cariño, las muestras de gente que nos sigue, por todo. Es realmente increíble. Y ahora mismo, pues, viniendo para acá, pues, don Aníbal, tiene usted un nieto maravilloso. Es un nieto Pepe, que me paró, estuvo hablando conmigo y me dijo que hoy era su cumpleaños y que usted es un fiel seguidor de este programa. Muchísimas felicidades, don Aníbal, y tiene usted una familia maravillosa. Con lo cual, al pibe mañana 10 euritos. ¿Eh? Bien. Y ya no me enrollo más, pues, tenemos un programa, yo creo que Chachi, utilizando... Hoy vi un conjunto, alguien cantando con palabras que nadie me hizo gracia. Pero tenemos un contenido importante, además con soluciones. Como los gandules estos dicen, no, estos critican pero no dan soluciones. Pues nosotros venimos hasta con soluciones. Hoy le damos la solución para salvar la planta de cardiología infantil del materno de las palmas. Y si a ustedes les parece poco. Pero nada, como un tiro voy a presentar a mi amigo Pedro Martín Calero, comandante en funciones. Hasta que me hagan el consejo de guerra a mí, comandante en funciones. Si no me fusilan, pues... Don Pedro, muchas gracias por estar aquí, muy buenas noches. De nada. Hoy está usted alejado de mí, pero cuando las cámaras enfoquen... A mí me pusieron aquí. Lo entenderán perfectamente. Ahí se te ve mejor. He sido toda mi vida disciplinado y no... Pero si no es por disciplina, ¿qué? Yo con Dora Verde, una mujer guapa, Verde... Yo no he dicho nada. Toda mi vida he sido asalariado, con lo cual he sabido... No, yo he sido la patronal. He sabido aceptar... No, este es para si está mejor ahí que en ningún lado no verte. El tiro de cámara es... Si lo estás diciendo tú, por lo menos voy a leer los... Los mensajes. Los mensajes directos que tengo toda la vida ahí. Ah, por cierto, que el programa se vuelva a repetir. Tranquilo. Eh... Un saludo para todos, especialmente a la gente del Rastro. Y... Amparando en la amistad del director del programa, el amigo Laura Tava, que siempre nos llama. A ver si nos llama y nos cuenta algo de lo que ocurrió en el Puerto de la Cruz con un progresista demócrata de toda la vida. Que espanta turistas. Que espanta turistas. Y... Así nos ganamos. Así este país crece y esta tierra crece. La señora de Mararía, que llamen. Sí, sí. Y también en García Escámez, que están tirando la comida. ¿Pero qué país es este? ¿Ustedes se creen que este país lo podemos sacar adelante? Perdón, don Jorge. Buenas noches. Bueno, pero hay que... Usted también. Es que aquí yo estoy con pecho hinchado porque no es por nada, pero hoy lo vamos a demostrar que la prensa va como seis meses por detrás de nosotros. Hoy portada del día, bancos de alimentos que le cobran dos euros. A la gente. Y yo creo que aquí, que nos llamaron de todo cuando dijimos, ¡eso es un negocio! Hay gente que se está haciendo millonaria. Y nos llamaban, ¡loco! ¡Tú no eres solidario! Y yo espero a una jueza hoy, cuando le enseñe la prensa, que me llame y me devuelva el dinero al que me condenó a pagar, por decir la verdad. Espero. O sea, que se van a divertir. Don Juan. Buenas noches. Buenas noches. Un placer, como siempre, tenerlo aquí. Y también para mi venir, sobre todo, pese a las fuerzas del orden público. Están... 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 Están cositas... También vamos a hablar hoy de la fuerza del orden público y de la fuerza en general. De verdad que hay un programa chachi, ¿eh? Pero no soy jule, ¿eh? Ya quisiera yo ser jule de vez en cuando para convertirme en la masa. ¡Oh! Don Cecilio, ¿cómo estamos? Buenas noches. Muy bien. ¿No vas a estar bien? Contento, feliz. Te traigo para abajo. Coincido con ustedes. Te traigo... Vengo en Porsche. Vienes en Porsche. Vienes en Porsche. Como si yo fuera un caballero. Si alguien lo quiere comprar... Esta es la cosa. Eh... Que es un placer y además te pongo música romántica y todo. Don Clemente González. Buenas noches. ¿Cómo estamos? A mí no me pongas esa cara, ¿eh? No tan bien como usted, pero muy bien. No me pongas esa cara cochino negro, pero... ¿Eh? Está alegre, alegre. Cochino negro ya pasó San Martín. Sí, pero un cochino negro siempre es bueno. Muy bien, muy bien. Con fuerzas, con ganas, con muchas cosas que contar. Un saludo a un oyente de Punta Gorda que nos escucha... La Palma, tenemos un montón de seguidores. Sí, es tanto en la radio que se está emitiendo en estos momentos por Canal 11. También. Como en... Hay muchas cosas que contar. La manifestación... ¿Sabía usted, por ejemplo, que ahora Hacienda, para notificar a los ciudadanos, ya no lo hace por correo, la carta normal y corriente, sino... Con la pistola, va. Con la pistola, va. No, no. A usted le comunican que le van a dar una clave para que acceda a través de su correo electrónico y le cobran, por darle la clave, 35 euros. Y usted sabe, y si son torpes como yo con las nuevas tecnologías, ¿qué hacen? Entonces son 70. Eso es culpa suya. Oye, lo mío es cojonudo, ¿eh? Yo no estoy ni en Twitter, ni en Facebook, ni nada de eso, y creo que hay un montón... Me cuelgan, me descuelgan. Y verán ustedes por qué puse a Pedro para allá. Daña Dora, es muy buena noche. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Adora? Pues bueno, por segunda vez que estoy aquí, ayer hablamos... Espero que te quede muchas gracias. Y como me diste la oportunidad de venir a hablar... No, agradecerte. Que ayer estábamos en la manifestación, en la huelga, y como sindicalista, que la gente me conoce de UGT, y como del partido del PSOE, y además como persona, porque de verdad hoy es simplemente como trabajadora, porque todos sabemos que ya el trabajo no es un derecho. Hemos convertido los derechos en privilegios, y hemos convertido los deberes en obligaciones. Eso está ocurriendo con nuestro gobierno. Me parece que te vas a llevar hoy algún ataque... Si tienes razón... Evidentemente... Es verdad, y si yo te lo debato, tú lo sabes. Total, libertad. Puede participar con nosotros al 27992, enviando la palabra a Corras, y de verdad, les prometo que lo tendremos en cuenta. Yo sé que la oferta televisiva esta noche... Yo me conformo con que hayan dos personas viéndonos. Ya sabes, felicidades de un Aníbal y su nieto Pepe, que lo quiere un montón. Comenzamos. Pues yo creo que podemos comenzar por la actualidad. Ahora... No, porque ahí no es... Va a ser un debate lo de la huelga de ayer o manifestación. Yo quiero comenzar por los verdaderos caras duras, caras duras, y por algunas juezas. Señorías, ahora usted, el interventor, culpa al equipo Ocerolo de la situación de quiebra de la capital. Como yo lo dije esto hace un año, porque tuve que pagar unos buenos miles de euros, aparte de algunos, cuando gano no lo publican, pero cuando pierdo... Jorge Vargas dijo la verdad. Aquí están recogidos los gastos en copas, tenderetes, comidas, bufés, conciertos, etcétera, etcétera. Reconocido por el interventor. Se los digo a ustedes para que vean que nunca los engañamos. Se publica la opinión de Tenerife. Y yo se los digo, esto se lo contamos. Y fue un señor allí, con cara tonto. Yo no tengo que ver nada, aquí está recogido. Lo dice el interventor. Gastaban arestajos. En copas nada más una noche, dos mil y pico euros. Tremendo pedo tuvo que ser, eh, con perdón. Tremendo colocón. El bufé de los carnavales que lo denunciamos aquí, escandaloso. Músicos que se traían para sus cumpleaños. Esto es todo que lo estamos pagando. Lo denunció el MOA. Y al MOA creo que fueron doce mil euros que me mandaron. Por decir la verdad. Ay, doña Luisa. El agua, el agua. No hay un agua que se llama Mara Luisa. O hierba Luisa. Otra. Escuchen ustedes. Vayan tomando nota para que me encuentren. El ayuntamiento tiene 37 inmuebles. 103 plazas de garaje y 14 locales vacíos. Inútiles. Mandoles. De Santa Cruz me refiero. Yo pregunto. Alquilando esto. No se aliviaría la presión fiscal. En esos 37 inmuebles no se podría meter gente que desahucian. En esos 103 plazas de garaje. Joder, mira que tenían, eh. Inútiles. Y algo más había por aquí. Yo traigo los periodos para ver si me creen. Porque como a veces tengo, estoy loco. Yo sabía que aquí había algo. La tesorería del ayuntamiento reconoce que el Estado evitó la quiebra del ayuntamiento de Santa Cruz. Y saben ustedes que dice el ex concejal de Hacienda, don Jaime Hernández Abad. Bueno, estos estaban de testigo en ese juicio conmigo y no aparecieron. Me dejaron tirado por encubrir al Visconde. Que los concejales gastaban lo que les salía de él. Que era un gasto horroroso. Que era un derroche. Lo reconoces antes, Ángel. Y cuando te llamaba Jaime el Croqueta te cabreabas conmigo. Y te ponías a criticarme de plaza en plaza. ¿Qué es más vergonzoso? ¿Y ahora por qué lo reconoce? Pues te dieron la patada al partido. Pues te dejaron tirado. ¿Por qué? Señoría. Espero que esté viendo usted el programa. Sé que lo veis. Si no se lo graban a ver porque está loca por cogerme otra vez. Entonces, tranquila que ya la recusé. ¿Y ahora qué? Repito. No, perros son otros. Que tengo en mi casa es un cocker hispania con nombre y apellido. Joe Vargas. ¿Y ahora qué? Pero bueno, aquí yo no salgo de mi asombro y ya dejo hablar a mi compañero. Cuando leo hoy, a ver quién es el sinvergüenza que dice esto. Y da esta orden. Tráfico amenaza a los agentes con retirar la productividad si no multa. 18 miembros de la Guardia Civil de Tenerife, los cuales tienen todo mi apoyo. Y supongo que el de mi compañero, pero como yo no hablo por ellos. Han sido percibidos. Entonces, ¿qué? ¿Quién es el recaudador? El sinvergüenza este. Que multar por multar. Amenaza a los agentes con retirar la productividad. No, pero ¿sabes cuál es la productividad de un agente? Evitar accidentes. Que el tráfico sea fluido. Ayudar a un turista que se pierda. La productividad no es, ven para acá, aparcate ahí, enciende eso. No, eso está mal, bum, bum. ¿Qué nos estamos convirtiendo? Entonces, ¿quién hizo esto? ¿Tiene pinta de ser un ladrón? Sí. Me parece, me recuerda a un, a un, a un spot publicitario de la lechera que va al recaudador hasta que le dan la leche, el yogur de la lechera en forma y no le saca la moneda. Entonces, banda de ladrones esta. Bueno, yo estos tres temitas, digan lo que les dé la gana y después queda contenido. Les vamos a hablar, evidentemente, del 14 de noviembre, el día de ayer. Les vamos a hablar de una fábrica de Istergen, ya no solo la refinería, sino de los poderosos. Nosotros somos los tontos, nos metemos con los poderosos. De Istergen que hay en Cua Bermeja, que yo fui a verla, pasé por ahí, y a los 15 minutos me los ojos rojos como tomate. Yo no soy químico. Yo no soy químico. Ahora, si hay ratas donde vivo, que se supone que es una zona residencial así, Bermúdez, así. A Melín, si quieres yo te regalo la flauta. Y gracias por tenerla, a Dama Sorteaga, a Consejar Trabajador donde los haya, ya se les ocurrió decir que llevamos, debemos llevar un regador para cuando los perritos hagan pipí en la farola. No, no busquen a los que cuelgan publicidad. Desde que estaba Norberto Plasencia estoy con la murga. Ahora los perros van a hacer lo mal en la ciudad. Vamos a, repito, vamos a dar soluciones para salvar la unidad de cardiología infantil de Blancanaria y sobre todo, y de la modesta más grande. No sé, ahí están mandando mensajes. Eso se va a agradecer por la oferta de la televisión. Esta noche es espectacular. ¿Cómo salvar la unidad? Y sobre todo vamos a iniciar, con la modestia más grande, un movimiento cívico totalmente antiviolencia, pero que vaya todos los días a ponerle la cara colorada. Yo sé que empezaremos días, pero no duden que terminaremos siendo miles. Basta ya, hombre. Basta ya de robarnos. Basta ya de privilegios. El otro día, la frase no es mía, ponía los del capullo y la gaviota, yo incluyo a los de SC, el capullo y la gaviota nos están dejando en pelota. Leí una frase, la frase de esta en la manifestación de ayer, y es verdad. Y esta mañana con Clemente en la radio, nos reímos un rato, porque de Coalición Canaria me contestó Clemente, ¿cuál de ellas? A ponerse las pilas todos. La gente está pasando hambre. Bueno, señores, ¿qué les parece a ustedes ahora esto? Sobre todo Pedro, que lo conoció, la batalla mía aquí, los vales de comida, los tenderetes, las facturas, los concursos a dedo que se los presenté, pero la hierba luisa. No me sienta bien. Sí, todo lo que hemos hablado del ayuntamiento, con un poco se hubiese sacado de hemeroteca y se hubiese plasmado todo lo que está ocurriendo. A mí me llama la atención de que este señor, que fue concejal y estaba en el equipo de gobierno, ahora venga después de dos años a sacar esto. Lo tenías que haber sacado. Cuando se es político hay que ser valiente y sacarlo en ese momento. Eso es lo que tenía que hacer y decirle, mis compañeros han hecho esto. Lo mismo que he dicho ahora lo tenía que haber dicho hace un año. Creo yo, eso es la honestidad. Pero claro, cuando se vive la política y no hay un trabajo que está detrás. Y cuando se vive la política no se tiene pena de un trabajador al que me clavaron, porque Ramiro Cuández estaba citado como testigo en la aparición. Sí, lo conozco, Jorge. Y no tiene, tú dices, este pobre desgraciado, ¿eh? Jorge, claro que lo conozco. Y no fue de testigo al juicio tuyo y recuerda que sacamos su coche aparcado y había puesto, o sea, es la vanagloria de algunas personas que llegan a la política y no saben que la política es una flor, como decía un amigo mío, una flor que dura cuatro años en la mayoría de los casos. Una de las cosas que usted dijo de las propiedades que aún le quedan al Ayuntamiento, me extraña que el Ayuntamiento de Santa Cruz tenga ciento y pico plazas de aparcamiento cuando creo que... No lo digo yo, lo dicen los periodicos. Sí. Es como a mí no me creen. Sí, sí, no, si lo sé. Pues así las tiene. Lo que me extraña es que yo no los he contado los coches, pero yo creo que tienen muchos más coches que no hacen falta. Ese es el problema de este país que empieza ahora a resurgir un poco el control, ¿no?, de las cosas. ¿Qué quiere que le diga yo a usted? Y después lo de carnaval lo dijimos y lo volvimos a repetir. Lo de la Guardia Civil, mire, no es la primera vez que esto ocurre. Ya hace unos dos años o tres también tuvieron problemas los números de la Guardia Civil. Yo siempre he estado con los cuerpos de seguridad del Estado. No solamente la Policía Nacional, sino la Guardia Civil también y las policías locales, por supuesto. Más que nada porque son personas, la mayoría de los casos, hay de todo, la viña del Señor, pero son gente de la Guardia Civil. Ya las hartadas no existen. Honestamente. Las hartadas, sí. Sí, hasta nos llevamos, que don Jorge ha dicho antes, que nos va a llevar abajo a las galletas, a los abrigos, perdón. Y... A mí me viran boca abajo y no surto cinco euros y a ir a don Pedro como los voy a llevar. Lo que quería decirles, efectivamente, que yo creo que las policías van a actuar con su sabiduría y saber hacer, como lo han venido haciendo ahora. La mayoría están para atender a su pueblo y no creo que... Yo creo que esto tendría que ver con una investigación, porque este tipo de órdenes, yo creo que no se le deberían de dar ni a la Guardia Civil, ni a la Nacional, ni a las policías locales. Pero bueno, es una cosa que se repite cada varios años y, bueno, esperemos que la Guardia Civil siga actuando como lo está haciendo. Y yo lo mismo. Pero a mí me parece, bueno, que al individuo este que nos amenaza, este es un ratero, un recaudador. O Juan, o quien quiera. Bueno, yo... Entre en el debate. Yo creo que hay un tema claro y es que a mí me gustaría saber... Usted que ha sido magistrado, ¿cómo me puedo sentir yo? No, yo soy magistrado, lo que pasa es que estoy excedente. Bueno, usted que es magistrado, ¿cómo me puedo sentir yo cuando me condenaron? Creo que fue 12.000 o 18.000. Y ahora lo reconocen. Una pregunta para sentirme un poquito bien o mal. Desde una perspectiva personal, cualquier persona que observe, valga la redundancia, que tiene un pronunciamiento judicial que no acorde con su interés, se encuentra insatisfecho. Desde una perspectiva social, es impresentable que el interventor de cualquier corporación no haya planteado reparos de legalidad... Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Y al no plantear reparos de legalidad, lo diga a posteriori. Porque ha sido colaborador o cooperador necesario en ese malhacer. Obviamente, esto suele pasar siempre con los tribunales de justicia, es decir, en los momentos que se plantea, cuando no llevas la prueba y no te acompañan o te dejan con el pompi al aire... Lleve la prueba. Usted que ha sido magistrado, sabe que si quiere le dan la vuelta como le da la gana. Bueno, en derecho 2 más 2 no son 4, pueden ser 22. Seguro, y 38. Desde otro punto de vista, yo tengo que disentir de Pedro hoy, porque Pedro ha dicho que aquellos políticos que son por 4 años menos en la comunidad autónoma canaria, que entran en el kinder y salen jubilados. Y algunos se mantienen después de la jubilación. La coalición canaria. Y otros más. Y se mantienen con la jubilación y todavía dicen que gastar unos 3 millones de euros no hay que atacar las instituciones. Y le tengo mucho respeto personal, pero no comparto ese criterio. Hablo de don Jerónimo Saavedra en el Parlamento. Hace 48 horas. El problema es otro, el de las fuerzas de seguridad. Las fuerzas de orden público, te faltó hablar de la guanchancha, policía riverista, que ayer ocupaba como si fueran bárbaros los que iban por la calle, automáticamente los edificios públicos de la comunidad canaria. Y la gente se iba manifestando tranquilamente, salvo en un pequeño crepúsculo, donde al menos, desde mi percepción, debido a la edad, hubo provocación. No, yo he visto barbaridades con gente de edad. Pero dejemos lo de la manifestación. Yo creo que es un tema abierto, grande y debatible. Creo que hay otro tema básico y es que los ayuntamientos, no podemos seguir planteando la situación risoria que están teniendo los ayuntamientos canarios. Ahora llevan al del tanque a la Fiscalía Anticorrupción. Ahora, ahora hay una convocatoria extraordinaria para el sábado en Arona, que no sabemos para qué es. Por cierto, de Arona... Y yo pregunto, ambas partes son iguales. Berto, no voy a decir nada porque quedaron en traerme una cosa muy, muy fea. Para el próximo jueves, si me la traen, si no, no me la traen. Pero Berto, ¿cómo me ha defraudado? Bueno, yo creo que las personas no defraudan. Él sí, yo sé de lo que estoy hablando, es un tema personal. Espera. Porque yo me quiero decir muñones. Ya va pa' ti, Dora, ya va pa'. Y el último, el punto es sencillo, es decir, los canarios no podemos seguir soportando el desprecio de las instituciones públicas. Y los que están en las instituciones públicas, en el gobierno y en la oposición, deberían de pensar que lo primero que tienen que hacer es lograr que no se devalúen más. Quizás, Alílo, lo que tú dices, esto de que no desprecien, quizás es que simplemente se han instalado los políticos en general, hablo general, porque sacar nombre y apellido no es justo. Ah, pues yo sí lo voy a sacar. Bueno. Yo, yo, yo. Yo creo que se han instalado en un lugar que primero se han olvidado de dónde vienen o provienen. Algunos a lo mejor porque llevan quizás demasiados años y no tienen retorno porque no tienen puesto de trabajo y es algo muy peligroso en un político cuando no tienes a dónde retornar. Por otra parte, se han instalado en un sitio de gestiones que ahora no hay dinero, si hay dinero, no hay dinero, indistintamente de lo que tú dices y demandas que se tiró el dinero a mansalva. Yo no, no, no lo digo yo. Se dispara. Bueno, lo digo yo. Lo dice ahora el concejal de Hacienda, cuando yo lo denunciaba, que me decía de todo, ahora lo reconoce, que es lo que me duele, Dora. Claro que duele. Que aquí, aquí, dos amigas, una amiga del alcalde y una amiga del amiga del alcalde montan una empresa, dos meses antes de los carnavales, quise y se levantan 100 millones de pesetas cada una, cuando lo de Belén Esteban. Y esto lo denunció el tonto hasta aquí. Y encima a mí me levantan 12 o 15 mil, no me acuerdo, tuve que pagar. Pero vamos a ver, Jorge. Eso es lo que me duele. Sabes perfectamente que aquellas personas que por lo que sea tenemos una responsabilidad, no siempre retribuida, pero tienen una responsabilidad siempre tienes detrás. Un montón de gente que, como tú vayas con la cara por delante, como tú participes y te trabajes en la responsabilidad o la visión que tengan los demás, o seas un poquito visible, siempre estarán los demás, que como lo hagas mínimamente bien, como seas honesta y encima tengas palabras, van a por ti. Porque estás en los medios de comunicación, porque estás en las organizaciones sindicales, porque estás en una asociación de vecinos o en la presidencia de un equipo de fútbol, da igual en lo que estés. Como tú seas visible y aún no recibas nada, pero siempre hay alguien que cuando tú triunfas aparentemente te quieren matar. Esto es algo que en Canarias se lleva mucho. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué es verdad? Que los políticos han hecho un dispendio. La banda de gandules, una banda de gandules. Que no tiene nombre. Y encima se han acostumbrado. Y si esto lo hiciera alguien de un barrio popular, lo llamaríamos ratero. Totalmente. Pero es que lo que no puede ser es que ese mismo responsable político, indistintamente que sea electo o no, tenga el concepto de que lo que él lo hace está bien y luego sea capaz de juzgar a otra persona que no le queda más necesidad. Estamos hablando de hambre. Estamos hablando de una situación gravísima en esta comunidad entera nuestra. Lo estamos. Hay hambre. No hay para libro. No hay para pagar el comedor escolar. No hay para nada. Es que no hay para medicación. No hay para absolutamente nada. Y nos dedicamos todavía al coche oficial, al esto. Coge el tranvía, coge la guagua. Como todos, como aquellos que te eligieron. Porque yo creo que cuando eres responsable político, tu vida no debe cambiar. Debe cambiar tu responsabilidad. Pero no tu vida. Tu responsabilidad es administrar lo que no es tuyo. Pero tu vida, si siempre fuiste en coche, si siempre fuiste en guagua, si siempre fuiste en tranvía, debes de seguir haciéndolo. Porque tú eres temporal, excepto excepciones. La mayoría no conocieron el desodorante cuando fueron concejales. Excepto las excepciones. No conozco el caso de tus imputaciones, pero está claro que te darán la razón. El caso de mis imputaciones viene en el periódico La Opinión. Además, pues me imputa en el juicio. Tengo la sentencia. Lo mismo que yo dije, ahora lo reconoce. Pues ahora demándala y que te devuelvan el dinero. ¿Para qué lo demandes? Ahora y menos ahora que subieron las tasas judiciales. Ahora nada más que pueden ir a los juzgados los ricos. Pero es que estamos trabajando en un país para ricos, está claro. No, trabajarán ellos. Yo trabajo para ellos. No, el gobierno en este momento es solo para los ricos. El resto nos queda fuera. El de antes también vamos a hablar de eso. Y yendo a las fuerzas de seguridad. Venga. Es verdad. Tienes razón. Los trabajadores, al final son funcionarios, son trabajadores, como todos nosotros a los que le han sableado la paga de Navidad, aunque le ha hecho los descuentos del 5% del 1 o del 3, como a todos los trabajadores. Pero no te olvides que tienen un trabajo estable y permanente. Que tienen una responsabilidad. Eso ha ido. Que no lo ha regalado nadie. Que no voy por las fuerzas de seguridad. El trabajo permanente. Eso yo lo pongo en duda y yo soy opositor. No, no, no. Y yo soy opositor. Y no con las fuerzas de seguridad del estado. Cuidado. Yo estoy ya, perdona Dora, de que el funcionario le quitan la paga extra. No, no, perdona. El funcionario está al día. Jorge. Hay un montón de empresas, un montón de trabajadores que no pueden cobrar. Y los desahucios, la bobería. Es que también a los funcionarios le desahucian, porque no todos los funcionarios compran tremileros. Hay funcionarios a 800 y 900 euros. Nos olvidamos de la gran masa del plazo público. No, espérate vos. Eso lo dejamos para después, que yo los considero unos privilegiados. A las multas que decías tú de la Guardia Civil. La Guardia Civil en este momento, ¿recuerdas que había una huelga de bolis caídos, que lo decían todos, que fue muy popular? Porque se han dedicado a informar. Y es verdad que multan, porque si tú no tienes cargada de conducir, te tienen que multar. No, eso es un delito. Te tienes que denunciar porque es un delito. Y es verdad. Pero es verdad que muchas veces, en los controles es raro que te lunden. Pero si yo voy al golpe porque le dice que le quita el plus, es como si a mí el patrón me dijera, yo te pago según digas insultos. Eso es un disparate. Pues es lo mismo. Eso no se... Es como al médico que le están diciendo, tienes que hacer X recetas. Si la persona está enferma le tendrás que hacer la receta que tú dices. El médico no tiene culpa de que se tenga que tomar diez pastillas y en el envase vengan veinte. Pero tendrá que recetársela. Pero ¿qué están diciendo? Pero no, no. Mire, yo sé que jode que a un hijo lo llamen ratero. Pero su hijo, porque supongo que el familiar es un ratero, robó lo que no están los escritos. Un mindundi, un cateto integral, que tenía chopper guardaespaldas, ya me dirá Kevin Costner. De Jesús. De Jesús por lo disco. Es que hacen calentar a uno y yo sé que duele como si me dieran a mí, que un hijo mío. Pero no le... No, yo no mentí. Ahora uno de su partido le dice que gastaba. Se trajo cantantes para su cumpleaños. Banda de rateros. Alibaba. Yo lamento empadarme, pero encima provocan porque no les gusta. ¿Quién miente? Ahora la opinión, ¿quién? La compró. Porque yo era que le tenía manía o me estaba pagando no sé quién. Coño, carguen contra el concejal que era íntimo amigo de él y se jartaban a calamares ahí enfrente de mi casa. Todos los días. Calamares no son muy caros. No, ahí sí. Y vino caro. Y boncho en las discotecas son a vidros o a la espalda. No carguen contra mí. Díganme lo que quieran, pero no los lamento. Es que yo sé que es usted, señora. Yo lamento meterme con su hijo. Que ya ni me meto. Es un cadáver. Y se lo dije una vez. Tú morirás en la política. Yo seguiré. Y bastante le he pagado. Me hicimos joder. El chalé que tiene. Vamos a hacer un concurso esta noche. Venga. Políticos que no vivan en una casa de lujo. Mándenlos ahí. Políticos en general hasta concejales de mala muerte. Bueno, tener una casa de lujo no es un secreto. No es un lujo. Si la tenías antes de entrar a la política, no tienes que ver. No, yo soy feo de por sí. Antes de entrar, ¿a dónde? Dona, Dona, tápate. Don Cecilio, que no lo he dejado hablar usted. Es que hoy tengo yo mucho ahí ni don Clemente. Vamos a ver, por empezar. Los garajes que tiene el ayuntamiento, entre otros, están en la Plaza España. Sí, señor. Que es el pleito que tiene con el Cabildo. Sí, sí, sí. Ahí hay una parte de esos garajes. Sí, pero si yo no he dicho nada. Y esos garajes a veces se usan y se usan por coches de personas totalmente particulares al mismo ayuntamiento. Habrá que ponerse a averiguarlo. Qué pasan con esos garajes. Porque a lo mejor lo que usted decía, se vende y entonces se lo das a la mojita de la calle La Noria. ¿De quién es el parking de la Plaza España? ¿De quién es el parking de la Plaza España? ¿Mío no? Ni mío tampoco. Ah, no, pero por si acaso se me quiere atribuir. ¿De quién es? Por si acaso se me quiere atribuir. Es del ayuntamiento, pero el dinero, parte del ayuntamiento, pero el dinero salió del Cabildo. Y ahí está el pleito. Y ese fue un pleito gordo que tuvo don Miguel con don Ricardo. Y en la legislatura anterior. Seguimos. La Guardia Civil. La Guardia Civil tendrá que actuar tal como le mandan las ordenanzas. En ningún momento va a obedecer a la primera orden que le den. Pues estamos locos aquí, ¿o qué? ¿Qué son? ¿Guardias civiles o recaudadores? ¿Por qué pasa? Que ya Hacienda no solo recauda ella sola, sino que ahora necesita. Y como contaba antes Clemente, la recaudación de Hacienda, que después supongo que nos lo explicará mejor, ¿cómo se va a hacer ahora? Pagando incluso para saber cómo se recauda. Miren, estamos en un país de locos. Les voy a leer algo que encontré el otro día en un correo que me mandaron. Y decía algo así como, imagínense un país que el yate del rey se llama Bribón. Que el mayor banquero se llama Botín. Que la ministra de Sanidad se llama Mato. Y que la que autoriza la macro fiesta se llama Botella. Pues este es el país que tenemos. No hay otra cosa. ¿Qué queremos? Si queremos esto, está ahí. Pululaba. Oígame. Me remito a eso. Desde el salón de fiesta estará del Money. ¿De dónde? Faltas que nadie vete al salón de Money y gratis. Ni no Money, ti no. Le dan lo harto porque los... A la fiesta del Money. Mire, yo sé que no salgo de fiesta. Lo repito, señora. Vaya usted y déjese menos lacas. La cabeza la está trastornando. Yo sé que le jode, pero su hijo es un ratero. Te vaya a la peluquería. Invéntese como se iba inventando de mí. Lo que no está en lo que... Primero, gratis a ningún lado. Lo sabe todo el mundo. No debo nada. ¡Nada! ¡Nada! Ya es difícil en este tiempo. He perdido mucho dinero vendiendo cosas porque veía venir la crisis. O sea, pero mire, me hace gracia que me siga viendo. Es usted mazoca. ¿Sabe lo que le recomiendo? Se compra algo de látex. Y nueve semanas y media o instinto básico. Y lo ve después del programa para que llegue al orgasmo final. Don Clemente. Bueno, le estoy contestando hasta aquí, ¿no? Es que esta tiene una lengua. En relación con los ayuntamientos, en relación con la clase política, yo creo que hace falta honestidad. Honestidad y hace falta, por supuesto, que esté mucho más cerca de la sociedad. Da la sensación que, bueno, que están en una poltrona muy lejos de la realidad social. Y hay datos que en estos momentos son escalofriantes. Por ejemplo, un diputado, un diputado al que lo elegimos todos... Simplemente, perdona, después nos vamos a eso, que lo quiero mezclar con lo de ayer. De verdad. Vamos al reconocimiento de deuda ahora, de raterismo, que ha habido en el ayuntamiento de Santa Cruz. Vamos a lo de la policía. Y le juro, ¿no? Y te lo agradezco. Palabra de honor. Que después nos metemos con eso, pues va a ser un tema amplio. En relación... Y vamos a salvar el materno infantil. Bueno, en relación de la política, yo creo que hace falta políticos honestos, honestos, muy cercanos al pueblo, transparentes y con mucha transparencia en todos los sentidos. Después, y sobre todo con vocación... ¿Y los reyes humanos existen? No, no, no. Ah, espera que ahora se repite esto. Yo creo que... Y que sí existe los reyes humanos. Con vocación de servicio a la tierra, a la sociedad y al pueblo. Una vocación. Todos con una huataca piden por reyes vocación a la tierra. Y sinceramente, yo creo que si el interventor del ayuntamiento o los interventores se le dieran más poder, más poder, incluso hasta poder, no sé... Y yo no sé. Yo no soy jurista. No, no, no. Yo no soy jurista. No, no lo tienen, perdón. Pero yo creo que este interventor está reconociendo que no cumplió. Porque esto no tenía que denunciar ahora. Yo le preguntaba que si planteó reparos de legalidad. Lo único que planteó. Dice que lo planteó. Pues entonces tiene que estar en el acta. Entonces se ha pagado algo indebidamente. Un montón, claro. Y si eres partidario de un grupo parlamentario, de un grupo político municipal y vota... Pero hay una diferencia... Sabiendo que es una ilegalidad que... Voy a decir una cosa que saldrá. Perdona. Lo de Chovito. Voy a hacer... Ya lo advierto, políticamente incorrecto. Después con lo de Chovito. Y después voy a decir una cosa. ¿Sabe alguien que trajimos los pagarés falsificados? Porque ya tengo pruebas, supuestamente, te voy a decirlo para decirlo. De que estaban falsificados. Se mamaron 100 millones de pesetas de candelaria. ¿Sabe alguien que supuestamente era alcalde muy enfadado conmigo? Dijo que ya estaba en el juzgado. ¡Joder! Pues estará en el juzgado de los cangrejos. Porque eso no se sabe nada. Diciendo... Diciendo... Sí, sé. El otro día estuvo hablando con el director del que era la sucursal bancaria donde se mamaron. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Hay un dicho que yo hago... Dios que le pone cada uno en su sitio. Es que no me acuerdo que le estaba hablando realmente. Yo a lo que me refiero, por ejemplo, de los interventores. Antes, el interventor efectivamente informaba. Pero vamos al caso concreto. Sí, sí. Después hablamos en lo general. No, no, no. Pero hay un caso concreto. Los interventores los convirtieron en pagados, en criados y siervos de los alcaldes. Y tú hazlo y venga, yo paso de ti. El interventor informa del interventor y el pleno... Por ejemplo, en los... Pero en estos momentos actualmente... ¿Y el depositario paga que es otro técnico? Por ejemplo, en los pagaré, esto que yo acabo de denunciar de Candelaria, la firma del interventor, puedo decir y digo que estaba falsificada. Bien. Entonces... Pero en la actualidad, en estos momentos, a raíz del apoyo que el gobierno ha dado a los ayuntamientos, los interventores son sancionados contundentemente si ellos autoricen un pago irregular. Dime uno. Claro. Si el interventor... Un, dos, tres, respondo otra vez. Uno. Si el interventor tuviera autoridad... La tienen. Autoridad de que eso... El interventor hace un informe. Es un informe negativo. Entonces, el pleno es soberano. El pleno... Es soberano. Ayer, pero ya hoy no. Pero el interventor tiene una cosa muy importante, que el interventor coge, él ve que aunque el pleno haya aprobado ese expediente, él va a fiscalizar. Pero... Es un testigo. Exacto. Sí, pero hoy, por ejemplo, el pleno no puede aprobar. Hoy lo tiene mucho más difícil de aprobar. Un informe que el interventor le niega. Señores, ahí tenemos cosas más divertidas. No por mí, sino porque la gente ya sabe quién es, cómo funciona esto. Vamos... Antes de ir a la huelga, vamos con un tema candente y que me van a poner a parir, pero yo lo siento. Yo... Mire... En un momento dado, vino lo de Chovito. Y yo me jugué el cogote. Di la cara, aposté. Alguno después se me escondía. Alguno de los que se autoproclamaba líderes del movimiento de Chovito. Pero yo voy por Candelaria mucho. Para desgracias de uno y suerte de otro. Porque creo mucho en la Virgen de Candelaria. Más siempre me acompaña. Lo digo totalmente inserido. Tengo una medalla que lleva conmigo 30 años. ¿Sabes lo que me dice a mí en Candelaria? Es el apoyo que tienen de todo el pueblo. O yo estoy loco. Depende. Ya dije que voy a ser políticamente. Yo estoy como una cabra. Bueno, aquí lo popular es... Estamos con los de Chovito. Mire... Si usted construyó un suelo público, un dominio público, se lo tienen que tirar. Otra cosa es que si su única vivienda le dé otra casa, tal. Va que aquí se acongojó todo el mundo. Pero yo lo que recibo en Candelaria es el pueblo, que es por el que yo me llevo. Yo no busco masa. El que nos quiera ver, que nos vea por cómo somos. El 90% de la gente de Candelaria, que saben que voy mucho a Doña Pata, a la tienda que hay enfrente a comprar las velitas, y mis ajumerios, mis ajumerios de incienso, o sea. Es que ustedes se hicieron con esa playa por la cara. No dejaban ir a la gente a pescar. No dejaban ir a la gente a pescar. Amigas mías, que iban a coger el sol en Torlé, las echaban a patadas porque allí en Torlé no. Tomás. Y ahora que me callo, para quedar bien contigo, Tomás. O para buscar popularidad. Es más bonito. Me van a dar palo. Eso es ilegal. Y además lo hicieron ustedes privados. Ustedes son los culpados. Y es mentira que tengan el apoyo del pueblo. Tienen el apoyo del pueblo las pobres. Y los pobres que no tienen otra casa y viven allí mal viven. Pero ahí hay casas de lujo. Y algunos de ustedes tienen hasta cuatro. Y emisoras de radio. Y que ahora que siendo, tanto lo quiero como daño me haga, no te vas a ver. Y te voy a seguir dando el coñazo siendo con los pagueres. Y con el pozo. Y con un montón de cosas que pasan en Candelares. Pero que es lo popular. Y claro. Uno se queda viendo. Yo es que veo la televisión y digo. ¿Populista? Pues yo no he sido populista nunca. No sé. Y yo sé que esto trae... Ahora me cae. Una idea de paso. Eso es lo que dice el pueblo. Uno en el momento del aborájime. Se mete. Como decía don Pedro. Y yo estoy de acuerdo con él. Aquí siempre estaba la construcción. Que no tenía uno que... Vale. De eso vale. Pero de acá. Tú te metas allí. Que vayan dos señores a pescar. Y no los dejes entrar. Hoy dos chicas en torles. Liberales ustedes. Coño. Que les molestaba que la gente se fuera a bañar a la playa esa. Que no iban a casi nadie. Por el miedo. Y no me hagan hablar más. Y no es una amenaza. No me hagan hablar más. Mire. Y los que están en huelga de hambre. Yo los dejaba a pie. Para que ustedes vean cómo se alimentan. Si la huelga de hambre es como la misma que hicieron en la Plaza de la Candelaria. Echela a comer aparte. Venga ya. Venga ya. Y dominio público es dominio público. He dicho yo. Y ahora tiene que dar a uno que diga lo que diga. Es la primera vez. Disculpa. Es la primera vez que oigo la versión que yo sé desde hace años. No, pero no es correcto. Porque públicamente... No es correcto. Públicamente nunca lo había oído. No es correcto y además te explico un poco. Porque mi versión. La versión que yo tengo. Vamos a ver. La versión que yo tengo es que pasó la misma historia que con Abade. Donde lo de Abade se resolvió. Que la gente que no tenía recursos en aquel momento iba hacia sus casetas. Al lado de la playa. Primero con cartones. Después con madera. Después con bloques. Después con canto. Después un cuartito. Después el baño. Después te eché. Y después seguí. Es decir, yo. A mí me encanta. Hay unos sitios por aquí privilegiados que me gustan. Me hago el mismo chozo. Me monto la caravana. Después la edifico. Y después te dan. Y en aquel entonces se daba el agua para la obra. Se daba la luz. No era como ahora que necesitas unos planos. Necesitas unas autorizaciones de los ayuntamientos. Unos permisos de los arquitectos aparejadores. No. En aquel entonces todos sabemos que hacía un cuarto y te enchufaba la luz. No había esa legalidad como hay ahora. Es cierto. Hablamos hace 30 años. Quizá más. Creo que esto viene caminando desde el año 87. No. Llegaron. O del año que se edificaron. Y lo hicieron. Y salió hacia adelante. Pero es más grave. Es verdad que ahí hay tres familias. De momento. Que no tienen recursos económicos. Y es cierto. Que las cuatro administraciones. Ayuntamiento. Cabildo. Gobierno Autónomo. Y Gobierno Estatal. Se han puesto de acuerdo. Y ya han negociado. Y se le ha dado solución. A esas tres familias. Como a cualquier familia que no tiene recursos. Se les intenta ayudar. Y ya está. Y no pasa más. Es cierto que de los que queda. Hay alguien. Que además. Su mujer trabaja. Él trabaja. Tienen su salario. Pueden. Sabemos todos. Que ahora no. Pero en el gobierno anterior. Fue chofer de un consejero del gobierno anterior. No. Del vicepresidente del gobierno. Del vicepresidente. Yo lo conozco personalmente. Yo lo conozco personalmente. Y venía muy bien. La política. Comprar compañero Sindo. Es cierto que el compañero Sindo. Se ha dejado la salud. Peleando. Lo ha peleado mucho. Si no se dejara la salud. Si no se dejara la salud. Cuando se mandan las hartadas. Pero bueno. Un desgaste tremendo. Porque no es agradable. Y es verdad. Que al corazón de todos. Nos llega aquel pobre. Porque encima no lo comparan con las urbanizaciones turísticas. El problema es diferente. El hotel que está en la orilla. Si este está en la orilla. Mi casa también puede estar en la orilla. Si tú no has retranqueado este hotel 10 metros. ¿Por qué lo hago yo? No. No lleguemos. Seamos sensatos. Mire. No habla Jorge Vargas. Yo hablo por el pueblo de Candelaria. No, no. Yo te hablo porque hice un informe sobre el tema. ¿Hay escritura del solar donde se edificó? Sí hay. ¿A quién le compararon esa tierra? Mira. Hay tres situaciones jurídicas complejas. No una. Hay algunos caras que empezaron después en el 70. Correcto. Hay otros que son anteriores al año 56. Y hay otros incluso del año 35. Correcto. Porque yo hice un informe jurídico. ¿Dónde se equivocaron? Esto ha estado mal enfocado jurídicamente. Ha estado mal enfocado jurídicamente. Y se lo he dicho a Tomás. Porque yo me considero amigo de Tomás. Yo no. Yo me considero de hace 30 años amigo de Tomás. Y le dije. Porque ahora tiene un problema político. A él lo apoyó mucho el Partido Popular. Y lo va a demoler el Partido Popular. Mientras que evidentemente estaba contra el Partido Socialista. Yo estuve incluso. Intentaron que yo fuera uno de los negociadores. Sindo. Con ese equipo. Usted me permite un breve inciso. Fíjate si conozco el tema. Tomás ha sido un vividor. Que me has ido a buscar cuando te he interesado. Y cuando no. No te me has puesto. Tú eres un manipulador de la situación Tomás. Y tú eres un gran vividor. Y tú eres uno de los culpables. De que la situación de Chovito se haya enquistado. Tú has ido siempre. Déjame decir esto. Porque si no me muerdo la lengua. Tú has ido siempre para donde soplaba el viento. Donde más. Tú no has tenido. Tú para qué querías la radio en Candelaria. Tomás la emisora en Candelaria. Me puede explicar a alguien como un funcionario. Una radio cuesta mucho dinero. Mucho. El señor tenía una. Las huelgas de hambre tuyas. Tomás me pongo yo mañana. Son mejores. Son las mías huelgas de hambre. Una dieta. Bueno. Las dietas mías si son huelgas de hambre. Comparada con la actua. Que yo. Tomás. Al que he defendido. Hasta la saciedad. Que me considero amigo. Hasta la saciedad. Pues yo no. A mí me vendió. Y no. Y planteo. Y planteo el problema porque dónde estuvo mal enfocado. Porque se equivocaron. Y esto se lo he discutido yo incluso. Hubo una reunión hace año y pico o dos años. En el mes de diciembre en un hotel que hoy está cerrado. Cuyo nombre creo que era. Tenerife Tour. Donde yo fui. No, no. Tenerife Tour. Tenerife Tour. Tenerife Tour. Ah, es verdad. Yo estuve en la mesa redonda que hubo con un letrado del Consejo de Estado que ellos traían. Y entonces yo les planteé. Bueno, ¿y ustedes por qué dejaron? Se lo planteo y se lo sigo preguntando. Porque yo propuse luego un equipo de juristas que podíamos redactar. Que uno podía estudiarse las competencias. Hubo una reunión del Colegio de Abogados que eso quedó en leche machango. Y se fueron por otros caminos que yo no los comparto. El problema es que se equivocaron yendo a los juzgados de los contenciosos de Santa Cruz de Tenerife. Tenían que haber ido al juzgado central. Y desde el juzgado central haber ido a la Audiencia Nacional. Ese era el problema jurídico de error de base. Porque aquí confluían tres situaciones. No es cierto lo del dominio público. Hay una parte que sí es dominio público. Hay una parte donde el dominio público en las construcciones anteriores a la ley del 68. Permiten un uso y disfrute de índole temporal. Y hay otros criterios que sean preconstitucionales que admiten la consolidación. Esto se lo di por escrito en un informe 30 folio. Que lo tiene y él lo sabe. Donde quedamos en la base de desarrollarlo. Posiblemente mi enfoque no gustó a ciertos sectores. Y no quedó nada. Quedó una huevo raja. Puse mi despacho a disposición del grupo para hacer un estudio jurídico serio. ¿Cuál es el problema ahora? Que Chuvito hay que tirarlo ahora. Yo voy por Candelaria mucho. Yo voy mucho a Fermín. Que hizo la Mili conmigo. Y evidentemente te digo una cosa. Como está aquello insalubre. Aquello no puede seguirse manteniendo. A mí me parece que es un pataleo innecesario ahora. Acabemos con este criterio. Acabemos con este criterio. Haber luchado en una perspectiva anterior. Ahora, ¿quién tiene la culpa? Yo no soy ni del PSOE ni del PP. ¿Quién tiene la culpa? El Partido Socialista que ya no tiene la Dirección General de Costa. Porque el Partido Popular. Y algunos concejales del Partido Popular. Algunas diputadas. Y algún euro. Y algún euro diputado del Partido Popular. Y algún euro diputado del Partido Popular. También. Estuvo conmigo en el debate. Y yo era la única voz disidente. Quizás porque yo soy centrista. Como siempre, nunca más próximo a nadie. Sí. Mire. Perdón. Esta es la realidad. Jurídica. La pena que aquí. Pasamos dificultades como todas las empresas. Y no tenemos un equipo. Que pueda poner. Tirar de hemeroteca. Yo. Se le escondía la cara colorada. Los del Partido Popular. Y dice. Esto es una injusticia. Estos son unos cabroncillos. Por decirlo. Y a mí me sorprendió hasta que invitaron a almorzar. Y yo pregunté. ¿De dónde habéis sacado esto? Lo pregunté. La factura. Lo pregunté. Y se lo pregunté. No, pero. Yo soy muy ingenuo. Y entonces yo pregunto. Y yo pregunto siempre sin mala uva. Yo también. Yo no tengo mala uva. Y luego hubo otro partido. Yo me negué incluso. Le planteé que por ahí no iban los caminos. Con las denuncias. Que esta no era la solución. Es cierto. Porque a mí me gusta hacer objetivo. Que Sindo ofreció. El alcalde de Candelaria. No Sindo. La corporación de Candelaria. Ofreció la posible solución. De un terreno para una edificación. Y vio una posición absolutamente muy poco colaboradora. Hay que decir todo. Cero colaboradora. Yo no soy sospechoso. Hay que plantear todo. Es mentira que los terrenos que se están inventando. Entre ellos esa persona. Que yo la quería un montón. La cara por algo. Es mentira. Es mentira los terrenos que hay por detrás de San Antonio Plasencia. Eso es mentira. Ahora el tema está. Lo digo yo. En estos momentos ya he hecho visto. No, no. Pero es que es mentira. Porque dicen que eso era para una. Pero Vargas. Date cuenta una cosa. Jorge. Torco. Vamos a ver. En lo del Sausal no pasa nada. En el Sausal lo barrieron. Lo tiraron todo. ¿Verdad? Y no pasó nada. Don Pedro. No pasa palabra. Pasa palabra. Oiga pues. ¿Por qué? Y en La Palma. Y no pasó nada. Puede discrepar. No. Discrepar no. Yo dije una vez en este programa que yo defendía todo esto. Porque yo en la rebalada me hice una caseta. ¿Y lo defendí yo? No. No. ¿No defendí yo a Chovit? Sí, sí. Ya no soy eco. Jorge. Yo he estado en este programa y hablamos y Tomás estuvo aquí y demás. Pero yo prefiero hacer comentarios. Porque yo soy los que... Tú puedes ocupar el dominio público. Se podía ocupar hasta el año 78 que surge la Constitución. Y entonces hubo un interreino entre el 78 y el 86 que te daban... La pregunta mía. Yo me quedo con el pueblo. Lo hicieron mal. Lo hicieron mal. En un club. Convirtieron a aquello en un club privado. No te vengas a bañar aquí que molesta. No vengas a pescar que molesta. Es lo que me... Coño, me llame la gente candelaria y me ponga a parir. Probablemente el otro tiene más... Más... Más mecanismos. Sí, pero bueno. Vamos a ver. Yo voy un poco más allá y yo voy a... O me miente la gente candelaria. Yo... No, no, Jorge. Lo que tú estás diciendo está totalmente correcto y lo están representando. Pero yo quiero ser honesto con lo que yo dije. Yo dije... Y creía porque yo hablo... Yo soy... Nací en un barrio humilde de Santa Cruz y tengo que serlo. Y lo que quiero decir una cosa. Que yo he dicho, y no solamente en este medio, sino en muchos medios de comunicación, que todos estos asentamientos al lado de la costa, en todas las Islas Canarias, es parte de nuestra historia. Y como yo no quiero ir como parte de la historia, por eso dije y paso palabras, pero no le quiero decir a usted que lo que usted ha dicho... No, yo... Yo hablo de... El pueblo de Candelaria. Un momento, vamos... Lo que hay que pensar es una cosa. Bueno... ¿Puedo hablar ya? Sí, sí. Yo siempre puedo hablar. Enten debate ustedes. Oye... Pensé que ibas a hablar tú. No, no. Ya dije lo que tengo que decir. Lo que hay que pensar es qué dice la ley al respecto. ¿Aquellos legal o es ilegal? Legal. ¿Y si es ilegal? Quítese. Yo creo que... Quítese. Hay tres. Tres hipótesis distintas. Ya, ya. Pero bueno... Por pasarse de listo ahora hay que derribar. Pero ahí es donde hay que llegar. Ahí es donde hay que llegar. Ahora por pasarse de listo y querer... Si hoy en día... Si hoy en día aquello está fuera de ley, está fuera de ley. Ah, ¿y dónde están los del PP ahora? Yo pregunto dónde están. No es que se va a cambiar la ley. Bueno, cuando se demuelan, me imagino que cuando vayan las demoliciones... Mira, eso... Sabe Dios. Sabe Dios. Y jamás una cosa que quiero que sepan. Jamás aquí se ha filtrado una llamada ni se ha manipulado un mensaje. ¡Jamás! ¡Nunca! ¡Jamás! Ya, yo estoy asombrado. Porque yo me... Ahora, al Partido Popular les aplaudía el tema. Yo tengo... Vamos a ver... Primero, un aplauso y un abrazo enorme a Daylo, que se está dejando al lomo, trabajando, haciendo una labor increíble. Pero... Cuando esto... El tsunami pase, nosotros vamos a poner la cara colorada a algunos. No quiero dar nombres, porque quiero ponérselo con careto. Esto es una canallada. Y ahora son los primeros que están diciendo... ¡Pala! Y a tomar por... Lo que decía es que si la ley establece que aquello es ilegal, lo lógico sea que se ejecute la sentencia. El problema sería que se ejecute en un lado y en otro no. Y entonces haya un sistema de favores que es la mayoría de las veces lo que ocurre. Y lo que ocurre a veces es que yo me recuerdo una frase de Isaías Berlín, cuando se hablaba de política, decía que la política era el arte de la oportunidad. Yo no sé si era la oportunidad de acercarse al lugar o la oportunidad de establecer lo que hay que hacer. Y ahí es donde está el problema. Si esa era la oportunidad que Isaías Berlín nos quería decir, pues entonces mal estamos y mal vivimos en estas circunstancias. Pero la política debe ser honesta. Debe ser honrada. Antes lo decía Clemente directamente. Y hoy te he citado dos veces. Probablemente porque te tenga en frente y te vea más directamente. El jueves prometo que los pongo juntos. Vale. Así no nos vemos. Lo que creo es una cosa. Como decía don Pedro, Canarias... Voy a ir al campo al fútbol de Chío, lo prometo. Hombre, que estoy invitado con mi amigo Mauro Patanga. Las costas de Canarias están llenas de asentamientos históricos. Porque es donde nuestros canarios pasaban las vacaciones. Bajar a la mar, a pescar, a poner la tambora, a coger una morena. Lo que sí es cierto es que eso va evolucionando. Yo soy partidario de que algunos lugares se pueden mantener como lugares etnográficos. Por ejemplo, las cuevas de Punta Gorda, porque son cuevas en los mismos riscos en la isla de La Palma. O el lugar incrustado también en las cuevas, en el proyecto de Tijarafe. Pero después hay otras zonas. Hay otras zonas que, como dice don Jorge, no se pueden apropiar como estos miedos. Y sanitariamente, lo que decía Torco, eso es... Ahora mismo es insoportable. Insoportable. Bien. También lo ha hecho mal la administración en tanto en cuanto que no ha sabido regular. Porque la nueva modificación de la ley de costas, por ejemplo, sí hace referencia a Baleares o hace a Santa Pola, pero para nada toca a Canarias. Pero eso es culpa de los diputados Canarias. Efectivamente. Totalmente. Efectivamente. Un inciso. ¿Y para qué deteníamos el grupo? Entendido. Y yo estoy asombrado porque no... Mira. No estamos... No, no, no. No estamos... Yo es que no miento nunca. Yo miento... Entendré... Me podré equivocar, pero no mentira aposta. Mire, ¿saben lo que propongo yo? viviendas dignas para los que viven en Chovito y es solo su propia vivienda y a los ricos que se hicieron allí su charlecito por la cara a tomar agua ajo y agua y ya está bien, y la verdad y eso sea público, y pueda la gente ir a pescar y pueda la gente ir a bañarse y la gente que tuvo que ir a vivir allí por necesidad, que es la menos se le dé una vivienda digna pero vamos a dejarnos ya el cinismo yo es que a veces los amigos los grandes amigos que uno tiene, Pedro es un amigo para mi de oro Cecilio que lo conozco menos te hacen pensar, y yo me quedé una noche impactado cuando pronunció la palabra cinismo político y yo dije, ¿por qué nosotros en el programa a veces somos cínicos también y no somos valientes? y a veces decimos cosas, o cada uno aquí dice lo que quiera lo juro dice lo que quiera pero por ejemplo yo que soy el que le pagan por presentar este programa y que más responsabilidad tengo yo dije, ¿por qué cínico? porque hay que ir a favor de agua que te dan palo, pues te dan pero este programa es como es si a alguien le queda algo lo puedo decir muy brevemente nos vamos a la pausa publicitaria un poco agradeciéndole efectivamente ahí están saliendo si esas cosas que estaban ocurriendo en algunos sectores de la costa que no dejan ir pero usted y yo somos dos pateadores eso parece parece muy mal pero todos estos asentamientos si se fijan yo el que conocí la rebalada está por debajo de Chamberí porque los de Chamberí no habían guaguos para ir a Muelle Norte mañana y cuando íbamos a Muelle Norte los del club no nos dejaban mater en la playita aquella te tiraban piedra te tiraban piedra pero ¿cuántos hay de aquí para allá si fuéramos a mirar la ley de costa? sí, sí de aquí a Santa Cruz Jorge, si yo lo reconozco Jorge, yo lo reconozco pero al principio no quise hablar porque yo soy el estrarradio de Santa Cruz y Santa Cruz y la isla de Canarias Santa Cruz tiene un estrarradio de barrio y esos barrios fueron creados esos barrios nacieron y están gracias al esfuerzo de muchas personas haciendo su casita bloquita, bloquita y son gente que quitó el problema de la sociedad por eso en un principio no quise hablar de Chovito y no le digo lo que usted ha dicho tiene toda la razón del mundo porque se lo están dando y si lo que está ocurriendo en Chovito que no dejaban y tal que yo eso no lo sabía yo sí pues entonces claro usted lo sabía más estoy de acuerdo que en estos asentamientos sí, efectivamente el pozo será lo de Candelaria se llama el pozo sí, el pozo sí es que hay cada una la violencia sí, efectivamente usted tiene razón había algunas playitas por aquí que se metieron en el mar y después no te daban ¿qué se van a cargar más? la Virgen que gracias a este programa quitaron el puticlo lo hizo el dinero de los que tenían la ferretería dando fiado tras fiado hay algo hay algo que jamás no, pagará el pueblo Candelaria la Virgen a mí me lo ha pagado con crecer y estoy yo yo repito yo voy mucho yo soy muy devoto y no voy a contar porque desde que tenía 18 años muy devoto la Virgen Candelaria y un día voy y me encuentro una máquina de un banco una tarjeta y la quitaron y al día siguiente diga este programa es vergonzoso y dije que es aquello un puticlub o qué póngale la luz roja y baja venga a sacar billeta la costa de la Virgen evidentemente la entidad que la felicito y la voy a nombrar porque la felicito actuó inmediatamente fue el Banco Popular actuó y la felicito pero los cura los tripados bien venga bien morteration ahora quitaron el velero el velario como coño se llame aquel yacuoba preciosa por peligrosidad no pero más peligroso que usted ponga un euro que se tiene que encender cuatro o cinco velas perdón y se le encienda una eso si es peligroso y si señor ahí te doy la razón y en Lourdes en Lourdes siguen las velas ahí todo el mundo ya está entonces pues en Candelaria la queremos mucho y en Fátima también ahora vamos nosotros a descansar un rato a relajarnos que venimos con el 14N y la salvación de no nos lo van a pagar con dinero nunca vamos a salvar la unidad infantil de cardiología la vamos a salvar esta noche aquí sos petulancia pero se van a reír un rato all'on again Jilio no subleón Dailo era el mejor déjalo un poquito que eso me pone me recuerda a los tiempos en que yo ligaba y todo y le vamos a hablar con nuestro estilo nuestra forma creo que no le hemos faltado el respeto a nadie yo puedo ser más apasionado o menos apasionado pero repito lo que publica el periódico señora la de la laca y el secador a cualquier desgraciadito de una zona popular de esta isla lo llamaríamos ratero y yo a su hijo le llamo ratero porque fue un ratero a ver desde que vive en nómina los cacho la cabeza un cumpleaños con artistas business class a Nueva York pero como no salimos a la calle todos los días yo hoy desde aquí este desgraciado este loco voy a proponer un movimiento vecinal que seremos tres el primer día seis el segundo pero le garantizo que en dos meses somos miles delante de estos caraduras que no gasten más ni nos roben más y coalición canaria o se unen o pupú de la mimí ni se supo ustedes volvemos enseguida de mí maravilloso de gracia estando contigo 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 me siento feliz caro no 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 Gracias por ver el video